Sigue subiendo vídeos de Valorant, please, si no os preocupéis. Desde que he vuelto, he perdido 4 y he ganado 1 solo. Lotus. Chamberjet. Race. Disculpa que no entre tanto a tu directo como antes, pero este mes es una locura, mucho trabajo. Vigails, no te preocupes. Si no he hecho stream este mes, prácticamente. Llevaba unas semanas sin hacer stream y llevo desde el día 12 de diciembre sin jugar al Valorant. Yo lo mejor que puedo hacer ahora mismo para recuperar el nivel es piquear cualquier personaje e ir jugando hasta que empiece a jugar cada vez mejor y luego ya pasar a instaloquear yo mismo. Porque si yo instaloqueo ahora mismo no tengo el nivel suficiente. Llevo mucho tiempo sin jugar y prefiero ayudar al equipo. Y a medida que vaya jugando más, pues ya veríamos. Podría haber pillado Gecko, ¿no? Gecko incluso mejor ahora que lo pienso. Bueno, no pasa nada. Ahora que no competiste sigue llamando igual el Valorant, notas el cambio en ese aspecto sin mal rollo. A ver, obviamente cuando compites tienes que estar al día de absolutamente todo, entrenar todos los días 8 horas y demás. Entonces no lo puedes comparar, yo creo que es distinto. Ahora juegas más por content, ni por diversión, ni por... No tan resultadista, no es tan resultadista. Es más de chill, yo creo. Entonces lo tienes que disfrutar, pero de forma distinta, yo creo. No, 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 no. ¿Qué están haciendo? No hay idea. Uno podría estar en B ya. Cario C-Link. Cario C-Link. He's going back, he's going back. Minus 30. 2B, 2B. 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 Pero que para ya trae hardeada llevan, loco. Pilla en C, se van hacia atrás. Pilla en A, se van hacia B. Pilla en C otra vez. Se vuelve uno, se cuela uno B. Vuelve hacia atrás. 2B. 3B. 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 4B. 5B. 4B. 5B. 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 4B. 5B. 5B. 6B. 10B. 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 Me lo he esperado, pero no le he dado. Pero no sé si os dais cuenta de que en general casi siempre estoy en situaciones favorables. Lo que pasa es que luego tengo que dar los tiros y eso viene con jugar solo. Voy a B. Tengo a Dog, ven conmigo. Voy a C. No hay más. Voy a riscarlo. Voy a ir a la ciudad. Puedo caer. No hay más. No hay más. No hay más. Un lado y otro en agua. Están muy largas, creo que tengo. Sí, están muy largas. Vamos a pegar B. Voy a ir. Closed. Solo queda un jugador. Queda un enemigo. No hay más. No hay más. Qué mal la ha jugado la Killjoy. Ha tenido tiempo para matarme. Este la ha jugado bien, porque si se queda aquí y yo le tengo que disparar varias veces, si la Killjoy se abre me gana. Pero ha tardado un montón la Killjoy. No hay más. No hay más. ¡Viva! ¡Viva! Vale! Yo tengo 80 ¿Quieres el smoke allí? Yo voy a ir a la tarde ¿Puedes romperlo? All stun, all stun, all stun Ellos no pueden pick ¿Estoy flasho? ¿Puedes ir a mi? Ah, perdón, no he callado Flasho No he callado Estoy stunned Buen kill Ok, dos Tres, tres Tres, eh? No tienen ritual Rating con mi propio Espera, voy a ir a la tarde ¿Cuál fue el error ahí? Realmente no hemos echado el juego Tres Pueden ser B Un B Un B Un B, un B Un B Un Heaven Tienen Heaven Que unnorm neben Deja ¿Qué pasa? Deja Granada, explosivos colocados. ¡Enfrentados! ¡Vamos los miedos! ¡Pegados, blancos, soltados! ¿Qué me haces? ¿Qué haces? ¡Puesto que haces! ¡Enemigo asesinado! ¡Varios enemigos! ¡Explorador después! ¡Spike soltado en B! No, me he puesto ahí. Ah, escucho. Sorry, I picked him in front of you. ¿Tu lectura de juego es un privilegio? No sé, creo que sí, es mejor. Lo que es, es 10 años jugando al máximo nivel en juegos competitivos. Es lo que hay. Aún así, estoy como a mi 10%, estoy fatal ahora mismo. Hay dog, ¿no? Right, set. Stunt, stunt, stunt. Tengo un espacio. ¿Puedes luchar a CT? No, voy a la protesta. ¡Puedes luchar a CT! ¡Vamos a CT! ¡Vamos a CT! ¡Vamos a CT! No es un enemigo. No lejado. ¡Cone grita! ¡Pegsad! ¡SUSCIO! ¡Muy bien! Me ayúdalo ¡Estoy vuelto! ¡Hay algo! Una que me está en 5 Espera, ¿cómo es la foto? ¿Dónde está el árbol? Tengo que mirar detrás. No necesitas dropar. Queda un enemigo. No se va, no se va. Flash. Un win. En verdad el Valorant, si juegas solo para mejorar y tal, es relajante, tío. Me parece un juego relajante. Cuando evitas el ego. Tu propio ego, digo. Vamos a picar de nuevo. Voy a tomar cuerpo. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. No hay un elbo. No hay un elbo. Hay dog spawn. No hay dog spawn. No hay nada. Me dejaron. Me está ahí. No hay nada. Dejaada. Dejaada. No hay nada. Quiero decir, él no te escucha, es difícil Puedo dar 3 No hay 1 Yo ult, yo ult Definitiva lista Me encuentras Vengo a uno ¡Ven! 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 Me smoke his 1 HP, Fede He's going C-Link and he's 1 HP We need to take A He's going C-Link He's not back No, he's not back Last, last, last 1B behind I think 1B I think Really? I don't know I didn't see him so Amar, so let's take A He's going C-Link 2B 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 3B He headshots me when I'm f***ing 316 in the air bro What the f*** creo que podemos ir a base ¡Cánsalo! ¡Baja, confirmado! ¡Ah! Queda un enemigo. Sí, sí, sí. ¡Nice! ¡Buenos! 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 ¡Granada! ¡Dandy, como predice! ¡Papapapa! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Cánsale! ¡Buenos! 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 ¡Apuesta!